El ejército de Israel ha anunciado este miércoles de madrugada la muerte de nueve militares en enfrentamientos contra milicianos del movimiento de resistencia ilámica Hamas, en el norte de la franja Gaza, donde Israel ha enviado en los últimos días militares y vehículos blindados de cara a una invasión terrestre. Mientras el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el rey Abdala II de Jordania han mostrado su compromiso para evitar que los palestinos sean expulsados a la fuerza de la franja de Gaza. Además, el ejército de Israel ha anunciado un refuerzo de su presencia en el área del Mar Rojo con el envío de buques lanzamisiles tras los últimos ataques con misiles y drones ejecutados por los rebeldes Uthist desde Yemen en respuesta a la ofensiva ralí contra la franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamas.